Hola, hola. Solo tres días para que comience la Copa América-Estados Unidos 2024 y dure todo un mes de excelentes enfrentamientos. Espero el nivel sea bueno de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. Nos den partidazos y muchos goles. Cualquier cosa contraria es un fracaso. Después el nivel futbolístico que nos están recalando los europeos exijo todo para estos seleccionados. Espero un México, Canadá y Estados Unidos donde pelea y no dejándose nada en la cancha. Espero que Venezuela no sea la cenicienta y demuestren el gran momento que viven en las eliminatorias del Mundial. Que esto sirva para unir al grupo y ver esos movimientos. No vayan a hacer el ridículo. Esto es América. ¡Vamos! Figuras de esta Copa América. De parte de Brasil, Vinicius Rodrigo. De Argentina, Messi, McAllister, Garnacho. Uruguay, Fedeval Verde, Darío Núñez. Colombia, Luis Díaz y John Durán. Estados Unidos, Pulisic. Obviamente hay otros jugadores, pero yo creo que están en un nivel inferior. Un escaloncito inferior a estos nombres que espero, espero. No solo lleguen con este target de figuras, sino que lo demuestren. Espero un gran nivel de esta Copa América. Hablemos de los convocados. Más importante, de las selecciones más importantes, por supuesto. Tenemos en Argentina convocados. Está Emiliano Martínez, Jerónimo Rulles, Franco Armani. Defensores. Gonzalo Montiel, Germán Bezella, Nicolás Otamenti, Romero, Tarrafico, Lucas Martínez Cuarta, Lisandro Martínez, Navel Molina, Marcos Acuña. Mediocampistas. Ezequiel Palacio, Rodrigo de Pau, Leandro Paredes, McAllister, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez y Valentí Carbone. Delanteros. Lionel Messi, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Ángel Di María, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. O sea, obviamente titular va a estar Emiliano Martínez. Yo creo que atrás puede estar Montiel, de lateral derecho. También deberían estar Otamendi. Y Lisandro Martínez, titulares en defensas centrales. Y lateral derecho, bueno, ahí sí puede ser, no sé, Marcos Acuña. Ponerle titular, aunque no han tenido buena temporada con el Sevilla, pero quién sabe. Mediocampista, Rodrigo de Pau, me imagino, Leandro Paredes, me imagino también, y Alexis McAllister. Me imagino que ellos arrancarán y luego, bueno, van a ir metamorfisiándose con Ezequiel, con Enzo, con Los Celso, con Rodríguez. Delantero, obviamente, Daniel Messi, supongo que el otro Martínez. Y no sé, si Alejandro Garnacho, Julián Álvarez arriba, o de titulares al menos. Pero yo creo que deberían tener minutos especialmente Garnacho. Brasil, vamos con la selección de Brasil. Arqueros, Alisson, Bento, Rafael. Obviamente el titular va a ser Alisson. Defensores, Danilo, Joan Couto, Guillermo Arana, Wendell, Beraldo, Edel Militao, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Deberían ser titulares, Militao, Marquinhos. Lateral derecho, yo pondría a Jan Couto, pero capaz empiece Danilo. Y lateral izquierdo, sabrá Jesucristo. Sabrá Jesucristo que me va a poner lateral izquierdo. Bremer, pues, ponele. Mediocampista, Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joao Gómez, Lucas Paquetá y Edelson. Yo entraría a Bruno Guimarães, Douglas Luiz y Lucas Paquetá. El mediocampo, pero así. No grandes nombres, la verdad, estos son como jugadores de tres estrellas y medio. Delanteros, Andrés, Evanderson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo Gómez, Vinicius, Pepe. Obviamente creo que va a ser titular, yo pondría titular a Vinicius, a Andrés y a Rodrigo. Pero capaz va a ser Rodrigo, Rafinha y Vinicius. Vinicius obviamente, Rodrigo me imagino que es 100% también. Aunque me gustaría que es Martinelli. Un Martinelli, Vinicius de nueve, ahí intercambiándose con Martinelli. Y no sé, un Rafinha o un Rodrigo del otro lado. A ver, Canadá. ¿Qué nombres importantes podemos ver aquí? Bueno, Canadá no son tan importantes. Alqueros no me suena a ninguno. Lateral izquierdo, obviamente, Alfonso Davies. Generalmente la mayoría de estos chicos van en Estados Unidos o en Canadá. Podemos tener, no sé. Él es el único conocido así de Canadá. Ah, Jonathan David de Lai. Bueno, el interés de Milan tiene a Buchanan. Vamos a ver, como un biche de Canadá. Pero generalmente, por lo menos en la última mundial, me gustó mucho Canadá. Chile. Realmente Chile está haciendo un recambio, un recambio muy, muy, muy importante. En arqueros atrás, Claudio Bravo, Gabriel Arias, Brian Cortés. Supongo que Claudio Bravo va a ser el titular. Defensa tenemos a Catalán, Mauricio Isla, Suazo, Maripan, Pablo Díaz, Lich Nófiki, Kuzvesic, Galdámez, Nicolás Fernández. Bueno, muchos no juegan en Latinoamérica, por supuesto. Pero supongo que Mauricio Isla estará por ahí y Pablo Díaz andará por ahí por defensa de titulares. Mediocapista, Ripulgar, Marcelino Núñez, Rodrigo Echeverría, César Pérez, Diego Valdés, Esteban Páez. Bueno, yo creo que Ripulgar es titularísimo ahí en esa medula. Los demás cualquiera. Delanteros, Berenton, supongo que va a ser titular. Alexis Sánchez, supongo que va a ser titular. Eduardo Vargas, hay como que no ha habido mucho cambio en Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Creo que llevo ya 20 años escuchándolo. Víctor Dávila, Marcos Bolado, Marcelino Guerrero, Cristian Zavala. Vamos a ver, pero yo creo que Berenton, Sánchez y Vargas van a ser los titulares. Colombia, Colombia que está jugando magnífico. Espero que puedan mantenerlo. Alqueros, Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas. Creo que va a ser Camilo Vargas el arquero titular. Defensores, Carlos Cuesta, David Muñoz, Davidson Chance, David Machao, John Lukumi, Johan Mojica, Santiago Arias, Jerry Mina. O sea, jugadores que están afuera. Jugan en equipos importantes europeos. Puede ser un Davidson Sánchez, no sé, un Santiago Arias, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta. La verdad, defensores pueden ser cualquiera. Que son grandes, grandes, pero jugando lo hacen muy, muy bien. Mediocampistas, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Carrasqueles, Fernando Quintero, Castaño, Mateo Julio, Richard Ríos, Aspirilla. Yo creo que James va a ser media punta ahí arriba. Lerma y Carrasqueles. O Mateo Julio. Fernando Quintero supongo que para recambio. No está jugando a 90 minutos ese muchacho. Delantero, John Córdoba, John Arias, Yader Durán, Luis Díaz, Sinistierra, Miguel Borja, Rafael Satorre. Borré, nadie lo mueve. Luis Díaz, nadie lo mueve. Y puede ser que John Durán, puede ser cualquiera de él. Lateral derecho, aunque generalmente juegan con un puntero arriba o con dos. Cuadro. Me gusta mucho Cuadro. Aunque, bueno, supongo que va a ser Galíndez, el arquero. Defensores, Félix Torres, José Hurtado, el preciado William Pacho, Incapié. Ya por ahí, Pacho y Incapié van a ser titulares. Ordóñez, preciado, Micolta, Lour. Puede ser cualquiera, pero Pacho y Incapié van a ser titulares. Uno está en el level con el otro en el frágulo. O sea, muy buenos a los ecuatorianos tan saliendo. Mediocampistas y fuentes, Kendrick Paye, Joao Ortiz. Kendrick Paye es una joyita que tiene de 17 años. Es muy pequeño. Grueso, Agel Mena, Alan Franco, Moisés Caicedo, Alan Minda, Sarmiento. Llegó a Corozo. O sea, yo creo que Moisés Caicedo es firme ahí. Creo que puede estar a Mena y me suena mucho a Alan Franco. Así que, mientras esté él, quienes están acompañados a Caicedo, va a estar todo bien. Delantero, Jordi Caicedo, Kevin Rodríguez y Enel Valencia. Yo creo que Enel Valencia. Creo que nadie le quita a Enel Valencia. Y después del mundial que hicieron, Ecuador, Ecuador. Me parece que a lo mejor hagan las cosas bien. Estados Unidos. Estados Unidos. Los de casa. Arqueros, obviamente, tenemos a Horvath, Johnson y Turner. Realmente va a ser Turner. Porterazo. El partido contra Brasil le sacó 50 goles a Brasil. Así que Turner va a ser titular. Defensa, Kardec Vickers, Loom, McKenzie, Tim Green. Supongo que Tim Green va a ser titular. Richard, Robinson, Robinson y Scalic. Scalic creo que va a ser titular. Y los demás, cualquiera. La verdad es que la mayoría de estas plantillas de Estados Unidos están en Europa. Así que se están fugiando muy, muy bien los estadounidenses. Están comprando muchos de sus jugadores. Así que los veo bien, los veo bien. Medio campista, Taylor Adams, Cardoso, Luka de la Torre, McKenny, Musa, Yorena, Tilma. Yo pondría a Taylor Adams, McKenny y Musa. Los demás pueden ser, también son nombres que uno ha escuchado, uno ha visto. Así que cualquiera puede ser. En delanteros, Brené Aronson, Balogun, Ricardo Pepi, Pulisic, Tim Guia, Sarian, Wright. Supongo que Pulisic más que titular, además es el capitán. Brené Aronson, tal vez. Y Pepi, Tim Guia. Tim Guia, Pulisic y Balogun. Creo que me suena que va a ser bueno. México. Vamos a ver con qué viene México. En el lugar donde solo los mexicanos piensan que estos chicos pueden ganar algo. México es una decepción en todas las letras mayúsculas. Julio González, Raúl Rangel, Carlos Acevedo. No sé quién puede ser portero, cualquiera. Defensa. Yo antes tenía mejores nombres, todos de México. Ahora no conozco a nadie. Todos juegan en el paso en México. César Montes. Creo que tienen una joyita que tienen ahí. Medio campista. Luis Chávez, Brian González, Eric Sánchez, Luis Romo, Yori Cortizo, Pineda, Flores, Carlos Rodríguez. Son Álvarez. Supongo que esos Álvarez nadie los quita de ahí. Delanteros. César Huerta, Guillermo Mandírez. Un delantero. Darroel Alvarado. Alexis Vega, Quiñones, Santiago Jiménez. Supongo que Santiago Jiménez es titular. Y Alexis Vega creo que vi buenas cositas de él. Y cualquiera de los demás. De hecho, de las delanteras, solo Santiago Jiménez es el que está en Europa. O sea, creo que de años sin ver. Una plantilla donde la mayoría juega en México. Perú. Perú está haciendo un recambio, así que vamos a ver cómo le va. Arqueros. Galleses. Que supongo que nadie le quita eso. Advíncula. Y ya los demás. Pueden ser cualquiera. Medio campista. Jesús Castillo. Quispe. Cueva. Supongo que Cueva, Quispe. Y cualquiera de los otros. Delanteros. Tienen mil delanteros. La Padula. Bayán Reina. Franco Santaleto. Polo Carrillo. Edison Flores. Rivera. Grimaldo. Polo Guerrero. No puede ser Polo Guerrero otra vez. Si un hombre tiene 50 años. Ay, María Purísima. No espero nada de Perú. Ya lo digo. Uruguay. Uruguay. Uruguay es uno de mis caballos. De verdad que sí. Es arquero. Sergio Rochette. Santiago Mele. Franco Israel. Creo que va a ser Sergio Rochette. Defensores. Ronald Araujo. Titularísimo. José María Jiménez. Titularísimo. Nicolás Marichal. Matías Olivera. Sebastián Cáceres. Guillermo Valera. Supongo que va a estar en los laterales. Viña y Olivera. Mediocampista. Naitán Nández. Ugarte. Supongo que va a ser titular. Rodio Ventatur. Supongo que va a ser titular. Federico Leverde. Supongo que va a ser titular. Están Nicolás de la Cruz. Emiliano Martínez. Y de Arrascaeta. O sea. Ten un mediocampo. Súper, súper bien. Entre jóvenes. Y veteranos. Me gusta mucho el mediocampo de Uruguay. Delantero. Canovio. Barrián Rodríguez. Barrián Ocampo. Pelestri. Araujo. Cristian Oliveira. Darwin Núñez. Luis Suárez. Supongo que Luis Suárez no va a estar titular. Titular va a ser Darwin Núñez. Facundo Pelistre. Y quién sabe qué más. De verdad. Puede ser cualquier otro. De verdad. Luego viene Venezuela. Tiene nombres. Nombres muy, muy, muy interesantes. Creo que hay más jóvenes que veteranos. Gracias a Dios. Porque generalmente siempre es al revés. Hay como 50 jugadores que tienen 50 años. Y los demás 18. Me gusta. Me gusta este mix que está presentando Venezuela. Espero. De verdad. De verdad. Cosas buenas para Venezuela. Nada de que nos goleen. Nada de eso. De verdad. Que espero que las cosas salgan bien. Arqueros. Rafael Romo. Joel Graterol. José David Contreras. Qué bueno que no está Wilker Fariñez. Qué horrible. Lo que le pasa a Wilker Fariñez. De verdad. De pasada. Hace un prospecto de portero. Ahora. Sin comentario. Sin comentario. Supongo que ya toda va a ser Rafael Romo. Que lo ha estado haciendo bien. Defensa. Lezane González. Aramburu. Supongo que va a ser Alexander González. Pero Aramburu lo está haciendo muy bien en la red social. Defensa. Ferraris Osorio. Creo que sí. Wilker Ángel. También. Maocón. Chancel. Wilker Miguel Navarro. Me gusta. Este mix que tenemos en defensa. Espero que lo hagan muy bien. En el mediocapista. José Andrés Martínez. Cáceres. Yángel Herrera. Titularísimo. Daniel Pereira. Tomás Rincón. Telasco Segovia. Eduardo Bello. Kevin Andrade. Matías Lacaba. Nadie le quita el puesto a Yángel Herrera. Creo que. No sé si con Cáceres y Andrade. He escuchado muchas cosas de este chamo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lacaba también lo está haciendo muy bien. Telasco Segovia también lo está haciendo bien. Vamos a ver. Tomás Rincón. No sé si lo pondría titular o recambio. La verdad que no sé. Creo que me gusta más como titular. Y sí. Pero no te juega los 90 minutos. Tal vez te juega 60. Entonces no sé. Ajá. Adelantero. Obviamente Salmón Rondón. John Delcádez. Eric Ramírez. Darwin Machis. Soteldo. Cheveso Sabarino. Creo que nadie se lo quita a Rondón. Nadie le quita la titularidad a Soteldo. Y yo pondría a Darwin Machis. Sabarino también creo que lo está haciendo muy bien. Así que no sé. No sé. Ahora vamos a hablar de los mejores partidos de la fase clasificatoria. Que son 24 partidos de la fase. Y la verdad. La verdad. Solo veo. Bueno. Bueno. Así que 100% no me perdería 5. Los demás los puedo ver. Pero. Ay. Espero que vea el nivel de muchas selecciones. De verdad. Porque entonces un Jamaica Perú. Jamaica Perú. No sé si es una de las combinaciones. Pero. ¿Quién va a un Jamaica Perú? Ay. Bueno. Espero que el nivel suba. Espero. Solo rezo a Dios. Pero bueno. Tenemos el Ecuador-Venezuela. Buen partido. Un Chile-Argentina. Un clásico. Sabemos ya de la Copa América. México-Ecuador. Interesantísimo. Estados Unidos-Uruguay. Partidazo. Cinco estrellas. Un Brasil-Colombia. Bueno. Si el de Estados Unidos-Uruguay es un cinco estrellas. Un Brasil-Colombia es 20 estrellas. Así que. Ese Brasil-Colombia va a estar brutal. De verdad. Que Brasil-Colombia es brutal. Además. Que es uno. Es el penúltimo. De las fases clasificatorias. Y bueno. Esperemos que. El nivel de esta Copa América. Que no tengan nada que enviar a los europeos. Que. La verdad. En el próximo capítulo. Vamos a hablar de cómo va la Eurocopa. Y espero. Y hay partidazos. O sea. No hay un día en que no sea un partidazo. Así que. Ya ha habido dos sorpresas. Entonces. Eso lo hablaremos. El próximo. El próximo. Capítulo. Nos vemos. Bye bye. Y con esto. Terminó el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado de mi análisis. Y si te gustó este episodio. No olvides seguirme en las redes sociales. La Campeona del Fútbol. En Instagram. Y Youtube. Y como. El SDF Podcast. En Twitter. Y TikTok. Para estar al tanto de las últimas noticias. En el mundo del fútbol. También me encantaría saber tu opinión. Sobre este episodio. Así que no dudes. En dejarme un comentario por aquí. O en mis redes sociales. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.